...que he sido. Sí. Porque veo, ¿es prima o es polola? ¡Ella, tío! ¡Es alto rico! Sí, cuidadito, tío. ¡Toy sanito! Esta sí no la toca. ¿Esta qué? Esta sí no la toca, tío, porque ella es mi polola. Le presento a Popina. ¡Popina! ¡Diga algo, diga algo, Popina! ¡Me da vergüenza! ¡Dígalo! Hola, yo soy Popina, una muñeca cool de alegre. ¡Sí! ¡Súper cool, tío! ¡Hola, tío Calentín! Usted sabe que yo también soy cool. ¡Sí! ¡Cully, anda con esto! ¡Rapita, vámonos! ¡Sí! ¡Venga, déjame contarle la cosa! ¡Cú, soy un tío cool y ando feliz de estar acá en el programa! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dígalo! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, cuidado, tío. Fui tan, tranquilo, tío. Ahora no hay más tío, mami. Ahora es el tatito, mami. ¡No seas feliz! Sí. Y déjeme contarle una cosa. Oye, no conozco a ella. ¡Ella es mi... ¡No, es ella! ¡Él no, ella! ¡Ella es la nueva barata, tío! ¡La tuvimos que cambiar porque era muy caro la sota! ¡Tiene cuatro antenas! ¡Tiene cuatro antenas! ¡AM! ¡Sei antenas! ¡M! Oye, tío. Ya. ¡Tiene volumen! ¡Y don Lapi! Ese me da lo mismo. ¡Mire cómo quedó! No, sí se me da lo mismo. Fue a Marín a 014 con Don Saka. Y mire cómo quedó, tío. Se gastó en... ¡Durito y parejo, tío! ¡A Marín se lo gastó! ¿Con quién, con Don Saka? ¡Con Don Saka, sí! ¡Se hace el hit! ¡Ya! ¡Pero déjeme contarle una cosa, tío! ¡Ya, pero si estoy mirándolo! ¡Cálmese! ¡Portamos añitos el primer día, tío! ¡Son 90 días, por favor! ¡Son 90 días, tío! ¡Dejeme contarle algo! ¡Mire! ¡Hoy día tenemos un programa dedicado a usted realmente espectacular, tío! ¡Un programa maravilloso! ¡Un programa no apto para cardíacos! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Una gramita, tío! Oiga, cuando yo me fui, este estudio tenía aire acondicionado. ¡Sí! ¿Ya no ya? ¡No, no tengo! ¿Están ahorrando por pagar la operación ya todavía? ¡Ya! ¡Claro, sí! Sí, un bypass, un aire acondicionado. Pero antes, tío, me gustaría hacerle audio a los chilenos que nos están viendo. Porque ayer los chilenos fuimos testigos de una noticia muy importante para nuestro país. Una noticia que usted lo tiene un poquito enojado. ¡Sí! Una noticia que usted lo tiene un poquito preocupado. Sí, me tenía porque ya, ya... Una noticia, tío, que ha salido en todos los medios de comunicación e incluso en los internacionales extranjeros. ¡Sí! Me refiero a la baja del dólar. ¡Dólar! ¿Y a qué otra cosa podría haber sido? Por supuesto. Usted tiene inversiones. Pero déjeme decir una cosa, tío. No se preocupe más. No se preocupe más por eso. No se estresen. Ya no hay nada más que hacer, tío. Así es la vida, tío. Miren, no se estresen. Los muertos tienen que descansar. Exactamente. Exactamente. Miren. No se estresen más. No se estresen nunca más. No me estreso. Estoy estresado nada. Fíjate que no me estreso ni con el chipi. Eso. Oiga, sí. Mira. No se estresen, tío. Mira. Eso, muy bien. Pero acá, mira. Sea ordenado. Por favor, tío. Los ojos me duelen. No se le... Le le está dando el glaucoma, tío. Tío. No se estresen, tío. Si no, goodbye, paz. Y hasta aquí no va. Usted va a llegar, tío. Goodbye, paz. Ya. Es por esto que yo le quiero obligar a usted a una cosa muy importante. Quiero que se comprometa frente a todos los tilenos que nos están viendo a dejar el cigarro, a comer sano y a acostarse más temprano. Pero, para que esto sea oficial, yo lo voy a grabar con mi celular. Tatita Momín, ¿se compromete? No puedo comprometerme a todo eso porque es muy difícil. Lo que sí me comprometo es al cigarro, pero el resto no porque es muy difícil. Ay, ñatito. Tío ñatito no sea así, ñatito. Déjeme decirle que aquí todo el público quiere ayudarlo a convencerlo a usted para que se comprometa. Ñatito, 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 ñatito. Ve, tío ñatito, ese es su bello público, tío. El que lo está apoyando. Su bello público, ya. Sí, para que. Que estuvo medio desaparecido el bello público. Exactamente. De hecho, recién apareció hoy día. Le llegaron y le ganaron un puro navajazo y público se fue todo. Y se fue el bello público, pero pasa, ya acaba de poquito. Esto, ya, bueno, lo que sí le quiero decir, ya, póngame atención, tío, porque esto es serio. ¿De poquito? Sí. Tío ñatito, se va a tener... ¿De qué se ríe? Opina, por favor. Tío ñatito, póngame atención. Diga. Usted se va a tener que comprometer, tío ñatito, porque su bello público lo pide. Y lo voy a grabar con mi celular para que quede claro. ¿Se va a comprometer, tío ñatito? Sí, me comprometo. Buena, ñati. Buena, nano, cálculos, tío ñatito, pío ñatito, pío ñatito, pío ñatito, pío ñatito, pío ñatito zítimes, sítes, pío ñatito, pío ñatito,